Hola a todos, soy CapturedLED27 y estoy enfadado. Estoy enfadado porque hoy, día miércoles 26 de octubre de 2016, no sé por qué digo el año, ni que fuera a subir esto el año que viene, podría pasar, pero esperemos que no. Bueno, el caso es que hoy, día 26, he grabado el vídeo número 15-16 de Dark Souls 1, mi videojuego completo sin estos, y estaba súper ilusionado con hacer la historia del caballero cebolla y he tenido un terrible fail que me ha arruinado todo. Y me ha enfadado mucho porque realmente me hacía mucha ilusión completar la historia. Así que he decidido, por narices la voy a completar, por narices la vais a tener en este canal, por narices yo la veré con mis propios ojos, porque la verdad es que no he visto nunca ningún vídeo de la historia completa y mira que seguro que si buscas por YouTube hay, pero yo, yo con mis propias manos voy a coger el mando, el mando lo tengo aquí, mirad, estoy cambiando esto, yo con mi propio mando voy a completar esta historia. Y para eso vamos a dedicar este vídeo especial mostrando todos y cada uno de los pasos necesarios para completar la historia. Ya, empecemos. Lo primero es la creación del personaje, por supuesto. Vamos a ir rápido. Lo voy a llamar... Cebolla. Cebolla, ya está. Al diablo. Voy a ser un hombre, voy a ser piromántico porque me va a venir bien en un momento de la historia. No, no quiero un maldito colgante. Llave maestra, el físico me da igual, muy grande, quiero ser muy grande, al diablo con la vida. Voy a ser cara de viajero, voy a tener el pelo de espinado ahí tomalote y voy a tener el cabello rojo y al diablo. Nos vemos en el primer paso. Perdóname, caballero Cebolla, perdóname. Perdón, ya estoy grabando. Como veis, este es el caballero Cebolla, el tipo cuya historia vamos a completar. El primer encuentro tiene lugar aquí, en la fortaleza de Sen. Es necesario hacerlo antes de, bueno, tocar las dos campanas del despertar. Lo único que hay que hacer es hablar con él cuantas veces sea necesaria hasta agotar todas las conversaciones. Estoy ruso hasta agotar las casas, o, por lo que te llamas, o, por lo que te llamas, o, por lo que te llamas, o... la tendrá, no importa lo que más que más que la espinado, y lo que más que te waito, lo que te ha tingado. Agotadas las conversaciones, pasemos al segundo encuentro. Finalmente llegamos al segundo encuentro con el Caballero Cebolla. Una vez que las dos campanas del despertar han sido tocadas y hemos entrado en la fortaleza de Sen, nos encontraremos a nuestro amigo aquí. Sí, realmente es muy tentador darle una patada y dejarle caer al vacío, pero no lo hagáis. Hablad con él. ¿Otra vez? Ah, así que ves mi trato. Sí, por cierto, he salido contra la pared, para que una bola sea preciso. Y estoy seguro que estoy un poco demasiado cansado de salir a esas cosas. Así que aquí estoy, en bastante tiempo. Pero, lo sabes, quizás tendremos otro desarrollo. Ese giro inesperado soy yo, por cierto. Low tiene razón, por una vez que hace un chiste y no se ríe. Bueno, ahora tenemos que hacer una misión para el Caballero Cebolla, el cual es rotar la palanca y hacer que estas condenadas bolas no caigan por aquí. Y una vez que hagamos eso, volvemos a hablar con el Caballero Cebolla. Bien, una vez cambiada la rotación, he vuelto para hablar con él, pero todavía no ha pasado nada. Así que también he ido a matar al gigante que bajaba las rocas. Y después de matarlo he vuelto y he visto que el Caballero ya no estaba. Y además sí estaban vivas las dos serpientes que suele matar él cuando está aquí. Aquí está una que la he matado tras venir. Y ahí está la otra, que espero que no me vea porque no me queda mucha vida. Así que si no se encuentres al Caballero probablemente es porque el paso ya está completado. Así que vamos al siguiente. Por cierto, me he comprado la armadura entera del Caballero de Catarina. ¡Ja, qué mola! Anda que no molamos los dos Caballeros Cebolla aquí juntos, ¿eh? Oh yeah. Bueno, vamos a hablar con él. Siguiente encuentro, esta vez estamos en Anor Londo. Vamos a ver qué nos cuenta. Otra vez. Intentemoslo otra vez, a ver qué dice. Vale, conversaciones agotadas. Vale, hay que hacer una misión ahora para el Caballero de Catarina. Y la misión es la siguiente. Entramos por esta sala. Y nos ocupamos de los tres Caballeros Plateados que hay. No vamos a tardar mucho, así que os lo enseño. Vamos, ven aquí, guapo. Ven aquí. Vamos. Vamos, anotar que te gustó. Venga, ven aquí. Precioso. Hermoso. Vamos. Hermoso. Oh por Dios, qué bonito eres. Vamos, date prisa, que estoy grabando un vídeo. Ahora, venga. Otro más. Vamos, rapidito, que no quiero perder tiempo. Ahí, vamos. Otro golpe. Otro, venga. Vamos. Date prisa, pesado. Ahora. Muy bien, ya está. En serio, en verdad que sois lentos, eh. Vale, ya está. Vámonos. Vamos, vamos a volver con el Caballero. Y nos da un precioso anillo de diminuto que no vamos a usar en todo el juego. Y así es este encuentro. Pasemos al siguiente. Bueno, veamos que me encuentro con... Hombre, tú por aquí, Caballero Cebolla, ¿cómo estás? Pues sí, chicos, aquí es el lugar donde volvemos a encontrarnoslo. Una vez completamos su misión en Anor Londo, regresamos al Santoro del Hace de Fuego. Saludamos a nuestro querido amigo. Y hablamos con él. Oh, espera, me quiere zurrar, le he liado. Perdón. Pensé que aguantaría un golpe. En fin. Bien, gracias a vosotros aquí. Haciste mucho en el otro barco. Estoy agradecido. No, no. Pensaba... La puerta, la antigua fuerza. ¿Es lo que estás haciendo? Sí, sabía. Y obtenemos un milagro. Y obtenemos un milagro. Emitir fuerza. Estoy preparado para el mundo. Ja, 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 ja. Sí, claro. Estás preparado siempre que tengas a alguien como yo para ayudarte, ¿no? ¿Vas a decir algo más? A ver... Ahora. Ahí estás. Vale, lo mismo. Bueno. Ahora es el momento de dirigirse al segundo encuentro. Bueno, al siguiente. Es en Ciudad Infestada. Bueno. Volvemos a encontrar a nuestro querido amigo. Esta vez en las profundidades de Ciudad Infestada. ¿Dónde exactamente? Pues no estoy muy seguro. Siempre me cuesta mucho encontrarle por aquí. Pero hay larvas. Y una se está acercando demasiado. Vale, ya está. Vale. Para completar esta misión yo recomiendo que antes incluso de hablar con él os aseguréis de tener tres trozos de musgo en el inventario. Musgo molado. 15. Perfecto. Vamos a cogerlo. Y vamos a mirarlo fijamente. Vamos a hablar. Bueno, el chaval está dormido. Pero no intentes despertarle de un golpe. No vaya a ser que se cabree. Y luego habrá que ir al perdonador. Y yo estoy en el nivel... Ay, Dios. No quiero ni pensarlo. ¡Oh, oh! Disculpenme. Estaba tan absorbido y pensaba que simplemente me desplazé. Ves, en realidad estoy en un poco de fruta. Lo he hecho tan rápido. Pero estoy seguro de que un antídoto para la vuelta. Eh... Dar a un musgo molado. Atención al número de musgos. Tenemos 5. ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Un santo que eres! Este knight de Catarina expresa su más gratitud. No voy a olvidar de esto. Por favor. Tenga esto. Un símbolo de mi apreciación. ¡Perfecto! Escudo perforador. ¡Nosotros nuestros pecados parecen desplazados, ¿verdad? Quizás esto también es la voluntad del Lord Gwynn. Están cachoando este tío. Antes que nada, escudo perforador. Aquí está. ¿Cómo que no dispongo de la habilidad? ¿Qué necesito? Joder, 4 de destreza. Bueno. Al menos ahora ya tengo todo el set completo del caballero de Catarina. La armadura, la Claymore Porque creo que él usa la Claymore Y el escudo perforador Vale, maravilloso Ya somos dos buenos caballeros de Caterina Hechos y derechos Ay Dios santo, como mola esto Si no os digo quién soy yo Si es capaz de distinguir Bueno, sigamos Ha llegado la hora del siguiente encuentro Para el siguiente paso tenemos que ir aquí Sabéis dónde estamos, ¿verdad? Antes de la cueva de cristal Hacia el camino que lleva Sif el Descamado Bien, una vez que atravesamos este nieble Y llegamos aquí Nos dejamos caer Y buscamos por esta parte Aquí A un golem dorado de cristal Vamos a por él Le desafiamos a un combate uno contra uno Lástima que no tenga ningún guante con el que golpearle Pero bueno, en lugar de golpearle con un guante Le reventamos con una Claymore más 15 Espérate, a ver si lo mato de una vez Ya está, ya está Y una vez que está muerto ¡Oh! Pero se ha salido otro caballero cebolla O mejor dicho, caballera cebolla Porque es una mujer ¿Quién es? La hija del caballero cebolla En serio, hasta que no lo miré en internet hace... ¿Ayer? O antes de ayer No sabía ni que tenía una hija Y eso que llevo unos dos años jugando a Dark Souls En serio, cada vez que lo dice Vienen pensamientos obscenos a mi mente Importante, decidle que sí Pobrecilla, preocupada por su padre ¿Algo más? No, nada más Vale, pues se acabaron las conversaciones con ella Procedamos pues al siguiente paso Oh, hello again Este es el siguiente paso Como veis nos encontramos en Izalith perdida En el área justo antes de llegar Al lecho del caos Este es el paso más difícil Donde todo se podría fastidiar Bien, como podéis ver ahí abajo Hay tres bicharracos Deberían ser cuatro Pero tras grabar una toma falsa Maté a uno sin querer Sí, me caí ahí dentro E intenté matar a todos menos a uno Pero me mataron Ah, y además me rompieron la Claymore Ya, sí, bueno Una vez que hablemos con el caballero cebolla Que por cierto, aviso Hay que hablar con él antes de matar a esos bichos Si los matéis y luego habléis con él, adiós Y además si descanséis en la hogara Esos bicharracos no reaparecen Así que mucho ojo Bueno, habléis con el caballero cebolla Y él os dirá Bueno, os sugerirá que huyáis Mientras él baja abajo Y se carga a los bichos Y se supone que la historia termina Con que él muere contra los bichos Y nosotros escapamos Sí Si queréis evitarlo Lo único que tenéis que hacer es Bueno Podéis quedaros aquí arriba Y mirar tranquilamente Como el caballero cebolla Se enfrenta a ellos Y tal vez él los mate a todos O podéis ayudarle Pero para garantizar la victoria Lo mejor es simplemente Que matemos a tres Y dejemos medio muerto al cuarto De ese modo nos garantizaremos Que el caballero cebolla lo reviente Y para eso me hice piromántico Para lanzarles piromance desde aquí Pero no caí en la cuenta De que no hay suficiente radio de alcance Así que me cogí el arco y las flechas Será cutre Pero bueno No, no te caigas otra vez Vale, vale Es que en serio No se dispara con el maldito arco En serio ¿Cómo se dispara con el arco? A ver Es que tampoco puedo apuntarlos Vamos a ver Me pongo a dos manos No, idiota No dispares a lo tonto Por cierto Me compré doscientas Y pico flechas Como veis ahí A ver Dejadme que primero averigüe Cómo disparar Vale Ahora Venga Cuidado Que como le demos al caballero cebolla Vale, venga Dispara Ahora Muy bien Bueno Esto es un aburrimiento supremo Porque lo único que hay que hacer es Disparar hasta que se mueran Así que Enseguida volvemos Bueno Ya está Ya está Después de haberle tirado tantas flechas Como para quedar en ciento dos Y haberme caído Y haberme cargado otro con piromancias Y haber tenido que reparar mi arco Porque me he dado cuenta de que también estaba roto el arco en la hoguera Y haber tenido que volver aquí otra vez Ya está Ya está Ya he matado a tres Y he herido a la mitad a ese Ya no puedo hacer más No me voy a arriesgar a seguir disparándole No vaya a ser que se muera Y me pase lo de la otra vez Así que vamos a hablar ya con el caballero cebolla Y que sea lo que Dios quiera Sí, está durmiendo el pesado ¡Vamos, despierta! No me hagas despertarte de un golpe Sí, pero hay que seguir hablando con él Lo dudo Bueno, pues como os dije Ahora podemos quedarnos aquí arriba Y disfrutar del combate O ayudarle A ver, dejemos que intente cargárselo ¡Hostia! ¡Hijo de puta! De un golpe ¡Eh! ¿Quedaba otro? Vale, voy a vigilarle Como le atrape, lo mato ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oh, Dios! ¡Qué pico ha sido! No me había dado cuenta de que quedaba otro Dime que él no se mata con el veneno Vale, parece que no Vale Bueno, pues de alguna forma parece que ya lo hemos hecho Espera Antes voy a coger aquí cosas Mis almas Cojo esto Más que nada para enseñaros qué es Titanita color verde Y bueno, vamos a hablar con él Yo no te he salvado Los has matado tú a los dos con un golpe ¡Cabrón! Yo quito 300 con un golpe Y él quita 500 ¿El suelo envenenado? Bueno, pues parece que no podemos hablar con él Bueno, pues ya está Ya está Paso completado No se ha suicidado Como pone en internet que pasa a veces Y bueno La primera vez que hice esto La primera de todas El... El... Es la primera vez que no lo va a hacer Venga, vamos al siguiente encuentro Pero ya Hueso de regreso Vale, el siguiente encuentro es en el santuario del Hace de Fuego Ya no hace falta cortar porque Estoy a... Vamos a ir ya directamente Y mientras tanto voy a buscar en internet Eso Vale Teletransportar Santuario del Hace de Fuego Ok Voy a buscar una cosa Y es que... El último paso es en el lago de ceniza Y no tengo ni idea de dónde está Así que voy a tener que buscar aquí Cómo llegar Vale, pues no tengo ni idea Aquí me sale... Un lugar en el que nunca había estado Bueno, a ver Aquí debería... Vale, aquí hay alguien A ver quién es Vale, la chica Pues dímelas Tendrá que volver a matarlo Es que ya lo ha matado alguna vez Bueno, pues... Se supone que este último paso es en el lago de ceniza Pero no tengo ni idea de cómo llegar Así que esto va a costar un poco Bueno, enseguida vuelvo Bueno, pues... Finalmente después... Espera, ¿tengo audio aquí puesto? Vale, ahora sí Después de estar... Bueno, la verdad es que ha sido sencillo encontrar el gran hueco Lo que ha sido difícil es conseguir llegar después abajo del todo Porque he tenido que... Bueno, me he matado cien mil veces antes de llegar ¡Pero ahora por fin estamos aquí! Y la escena que estoy viendo delante de mí no me gusta nada Vamos a acercarnos ¡Oh, Dios! Son los dos caballeros de Katarina ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Son los caballeros de Katarina Es que con el dragón de la Virgen de Katarina ¡GGHT! Loza de titanita, la prueba de que he logrado completar la historia. Oh, padre. Querido padre. Vaya. Ahora, vamos todos a honrar al caballero de Catarina. Un minuto de silencio, por favor, por este maravilloso hombre. Fue un gran amigo y un gran aliado. Estuvo con nosotros en las buenas y en las malas. Nos dio muchos problemas, pero también muchos regalitos y alegrías. Un trago de estos a tu... favor. Adiós, Sechmeyer de Catarina. Siempre te querremos. No te preocupes por tu hija. Yo cuidaré de ella. No te preocupes No te preocupes por tu hija. No te preocupes por tu hija. Yo cuidaré de ella. Se